Hola, bienvenidos a un video más. El día de hoy estoy haciendo unas, sí mi amor, sí una maricosa. Estoy haciendo unas manualidades que son unas mariposas. Miren, así no se ve bien, pero ya arreglándolas se ve así. Así se ve. Hice de varios tamaños y de dos colores. Sí, mi amor, este de gris, así plateado. Y de púzico. ¡Vuela la mariposa! Miren qué bonitas quedan. Quedan muy bonitas. Ahorita les voy a mostrar cómo las hice. Pues, primero que nada, cortar en cartón. Esto es lo que hago yo siempre. ¿Cómo, mi amor? Mami, un pavo, mami. Un pavo. ¿Un pavo? ¿Este es? No, esta es una mariposa, papi, pero eso lo es en cartón. Sí. Ajá. Y esta es la que reparte de esta. ¿Esta es? Mami, esta es bebé. Ajá, esa es bebé. ¿Y así? ¿Y esa? Bebé mariposa. Y este es el molde. Mami. ¿Qué, mi amor? Mami. ¿Qué bonita? Julia, mami. Ay, Dios. Esta me quiere ayudar. Sí. Usted no puede y esto quema. Entonces lo que hago es solo... Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, usted no puede. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Vuela. La tira. Mira, vuela. Mira, mira. Entonces lo que hago es doblarle esto para abajo. Lo de en medio para arriba. Y lo de... El otro lado. Para abajo. Para abajo. Un babo. Una llosa abajo. Así. Y ya después le pongo... Mira, 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 mira. Así, ¿vea? Le doblo esta punta. Una punta para abajo. Lo de en medio para arriba. Y lo de la otra punta para abajo. Sí, mi vida. Sí, sí, sí. Entonces así está como queda. Así está como queda. ¿Ven? Pero ahorita le tengo que poner esta cintita que va en medio. Que va como para amarrarla. Eso es la cintita. Entonces... Yo lo estoy pegando con silicón. Espérate, mi hijo. Con cuidado porque eso quema. Entonces... No, déjalo ir. Eso no se come. Déjalo ir. Está andando a mordiendo. Es silicón. Se llama silicón. ¿Qué es eso, mami? ¿Qué es eso? Se llama silicón, mi hijo. ¿Qué es eso? Sílicón. Ah, sí. Se llama silicón. Entonces aquí ya pego las puntitas. Ay, no se me... Pego las puntitas. Y ya la... La voy a acomodar bien. Pero sí, primero se pegan, se doblan las puntas para que quede así. Miren, pues, ahorita les voy a mostrar. No, yo... Ajá, mami. Qué mami. Mira. Ajá. Y ya queda así. No, mami. Un... Está de detalle. Ahora tengo que acomodar bien para que agarre bien, bien. Mami. ¿Qué, mi amor? Ajá. Ah, está escribiendo. Sí. Mmm. Muy bien. Aquí. Ahí estamos. Y ahorita lleva las antenitas. No sé cómo le dicen. La que va aquí arribita. Ahorita la voy a terminar de arreglar para que ustedes vean cómo queda. Miren, mi amor. Hay que cortar estas cintas delgaditas. Estas delgaditas para ponérselas. Deje, deje, deje. No, la pistolita no toque. Ese no. No se va. Se va a quemar. También hice... Una E. Mira, es una E. Una E. Mira, una A. Una A. Puchito, papito. Eso no me lo sabía. Es una I. No, mi amor. Es una E. A. I. Ay, no. Hay una A. ¿Qué letra es? Es una I. Eso. ¿Y otra letra? Es una E. La letra L. Esta L. Ajá. Otra, mira. Y otra A. N. N. Ajá. R. L. Ya. Ya conoces las letras. Sí. Guau. Bravo, mi amor. Ya. Ya. Ajá. Eso sí no había dicho el güirito. Sí le he enseñado, pero no... Decía, pero otras letras. Ahorita sí las dijo. Bien, bien. Miren, es la A, la E, la I, dijo. Ay, mío, papi. Estás aprendiendo rápido. Bueno, y esta... Esta cintita yo lo que hago, doblarla por la mitad. Cruzarla así. La cruzo así para que ya queden las antenitas. Y le he hecho un poquito de silicón para que se detenga. Solo escriban la pistolita de silicón, sino... Porque esta cosa quema. Y ya me he quemado. Bueno. Cuesta que agarre como está bien delgadita. Pero sí. Hay que tener paciencia para hacer esto. Y como les decía, estos adornitos pueden ser para la casa, para algún cumpleaños, para lo que uno guste, ¿verdad? Para decorar la casa. Y se utilizan también en los cumpleaños. Y pues... Cuando ya esté mi casa lista, voy a... Miren, así quedaron las antenitas, ¿verdad? Cuando ya tenga mi casa lista, pues voy a hacer algunos adornos. Y voy a poner igual estas maripositas que pueden. Y quedan como levantaditas. Ah, mira. Es una A rosa. Es una A rosa. Bravo. Es una I. No, mi amor. Es una R. R. Muy bien. Es una... ¿Qué letra es? Una I. Eso. Muy bien, mi amor. Es una I. N. N. Ajá. Es una I. No, ¿qué letra es esta? Esta. ¿Qué letra es? Es un I. Una E. E. Una L. Es una L. Pues en este caso, eso es letra... Mami, es este. Y estos regalos... Esa es una E. E. Es para un cumpleaños. Y estos adornitos. Mami, es mío, es mío. Es mío, es mío, es mío. ¿Este es tu cumpleaños? No es todavía. O sea, ya falta para tu cumpleaños. Mami, 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 mami. Es para el añito de una nena. Es mío, es mío, mami. Y por ejemplo, estoy haciendo estos adornitos y su nombre también para pegarlo a una pared en el fondo que vamos a hacer. Pero sí queda bonito para alguna fiesta así también como para... No, mi amor, no lo tires. Recójamelo, recójamelo. Bájese. Déjamelo aquí. Mami, es mío. No, va, va, recógelo y suéltelo. Suéltelo, venga, rápido. Ahora recójalo. Va, semártelo, pa. Va, semártelo para una... Esto podría ser también para adornar, para hacer un fondo para la inauguración de mi casa. Pero eso va a ser más después, ¿verdad? Pero sí me gustaría ponerlo, miren. Y aquí ya le doy algo de forma a las antenitas para que se miren así como arqueadas. Como en forma de arco. Así. Y ya se van armando las mariposas. Así las voy haciendo todas. Aquí tengo otra plateada para terminar de hacerla. Y así está como queda. ¿Vale? No cuesta mucho. Aquí está la otra. Y sí, vamos a ver. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis fusias. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once plateadas. Estas son las más pequeñas fusias. Son más grandecitas. Pero sí hay. Creo que dos tamaños. Tres tamaños. Hay grande, mediana y pequeña. Ampúsia. Y pues en plateada solo. Sí hay grande, mediana y pequeña. Pero sí hay más pequeñitas. Entonces, estas fueron las que hice. Voy a terminar de hacer esta otra. Miren como les digo. Esta punta va metida. Lo de en medio va para afuera. Y esta punta va para adentro otra vez. Así. Que quede como en forma de un moñito. Y ya después se va acomodando bien. Mami. ¿Qué pasó mi amor? Mami. ¿Qué pasó? Y ahorita es hora de amarrarla para poder acomodarla después. Y así es como quedaron todas las mariposas que hice. A ver si quieren un poquito volteadito así. Ahí están las otras. Miren. Qué bonitas quedaron. La verdad que sí me gusta. Y aquí está el nombre de la niña. Ella se llama Arilene. Ahorita. Ahora sí ya se me quedó su nombre. Arilene. Espero que como no están pegadas. Pues no sé. No se hacen bien así. Están levantadas. Miren. Arilene. Ahí. La R. La L. Ahí. La N. La E. Arilene. Así va a quedar bien. La verdad que va a quedar muy bonita en la decoración y todo. Y pues es una idea muy fácil y muy bonita para hacer mariposas. Y quedan así como levantaditas. No quedan pegadas. Así como las letras. Las letras iban a quedar pegadas en la pared. En cambio estas quedan como levantaditas porque se pegan de acá. Ahí fue donde las repasé para recortar. Ahí ustedes si quieren lo pueden recortar. Le pueden recortar lo de lápiz. O lo cortan más grande o más pequeña. Como uno quiera. Y yo lo corté un poquito más grandecito. Y algo otras. Y acabaré en la línea. Y este otro. Ajá. Así es como quedó. Espero que les guste. Saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!